Estamos aquí, supertanejo a la liga Danilo Calderón, mi nombre es Cristia Valdera, estoy apoyando a mi hijo Iván de Jesús Echavarría, de la categoría de 8 a 10. Este torneo ha sido excelente, realmente ha motivado mucho a los niños, hacía muchísima falta, esperamos que nos sigan apoyando. Así que muchas gracias a las dancias, con permiso, a participar en este torneo, y esperamos que se sigan refugiendo, tanto con la categoría de 8 a 10, como con las demás categorías también. Así que gracias y arriba a la liga Danilo Calderón.